Muy buenas gente, soy EtiMeister, bienvenidos a un capítulo más de France Power Tenemos el segundo partido de la fase previa contra Holanda Y bueno, vamos allá, que hay ganas de jugar contra Holanda Que es un equipo contra el que me gusta jugar ¿Por qué? Porque dejan jugar principalmente, no como Italia Madre mía, siempre digo lo mismo, pero es que es la pura verdad Y bueno, pasamos a la formación de grupos Que en este caso creo que voy a utilizar ya por primera vez el grid de Matsuyama Para poder utilizar, seleccionar dos grupos, en este caso ¿Quién de Matsuyama? Vale, a ver, aquí sale Napoleón, aquí sale Napoleón, aquí sale Pierre Y... y Jan no sale, vale, aquí sale Pierre y Jan, aquí salen ambos Vale, pues selecciono este seguro Y a ver, a ver, a ver, bueno, con Jan he alcanzado ya el rango D Pues ya sería seleccionar otro, en el que salga Pierre Y Napoleón Pierre o Napoleón, esa es la cuestión Bueno, la verdad es que estoy dudoso Pues bueno, voy a elegir este Este de aquí A pesar de que salga ahí ruchiano Madre mía, que guerrita que me ha dado ruchiano Sí, vamos allá No me hace falta jugar el tutorial de super tiros Pero os agradece Ese mensaje me encantaría eliminarlo Bueno, pasamos a hacer algunos cambios Es la formación, que sabéis que me gusta En este caso poner aquí a Matsuyama en el centro de campo para partir la pana Takatsugi Misugi saldrá en el segundo tiempo, por supuesto Y creo que ya está Ya todo esto No me he fijado siquiera Para hacer amistad con Misaki, tío Soy lamentable Bueno Pues con esta gente voy a tope Venga, vamos allá Yo a Misaki le he obviado Como si no existiera Vale Pues vamos a ver Lo principal en esta serie es conseguir la máxima afinidad con los jugadores franceses Tanto con Pierre, como Napoleón, como Jean Pero bueno, ya que haya puesto ahí a ruchiano Que ya tengo el rango S Y a Misaki Pues a Misaki también me encantaría alcanzar el rango S ¿Para qué negarlo? Y ruchiano ya lo hemos alcanzado A pesar de haber conseguido su super tiro Una auténtica lástima Pero bueno, aquí Eso ya nos preocuparemos en Italy Power En conseguir el super tiro de ruchiano Que alguna vez en alguna serie Lo he conseguido Y la verdad es que Como que no quiere la cosa Venga, vamos allá Ahí está Empieza con Jiro fuerte, eh Hasta ya he llegado Oh, arregató Dan, chaval Lamentable Bien, Ikaru Buen regate, chaval El regate de goltereta De Mitsui, eh Oh Que pase en profundidad Madre mía ¿En serio has hecho Sibkinea en Tsubasa, tío? ¿Qué te ha pasado? Doleman 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 tiene Carta, yo creo que sí, ¿no? Ostras, cuando hagamos un Holanda Power La verdad es que va a costar Elegir cartas, eh Ostras, chaval Me ha quitado el balón El portero Quiero hacer ahí un regate De estos raros míos Venga, venga, Yeti Venga, concéntrate, eh Que no puede ser Que digo Que Holanda No estén a jugar Y yo la ligo Ahí está Tira acelerado Este es de Ruchiano, eh Mira, este no me lo he quitado al final ¡Qué tiraco, eh! ¡Uf! Es un tiraco el de Ruchiano, eh Va súper rápido, eh Me da a mí la impresión Ahí está Coyiro Ahí está Guay, chaval Qué bestia Super tiro el tigre Hay que estrenarlo Ahí va eso Guay, qué tiraco, chaval ¡Y gol! De Coyiro Yoga ¡Jejeje! ¡Madre mía! Hijo del jardinero Ha dejado ahí surcos en la tierra Para, vamos Para plantar ajos Jejeje Vale Fantástico Vamos adelantado ¿Para dónde sal? Aunque es el bueno Es un crash mundial, eh, chaval Este, eh Hay que cuidarle O sea, chaval Me dijeron esa entrada Y eso tiene que buscarla, eh Bien Tira acelerado Tiraco, eh Buah Qué velocidad, eh Vaya surgo que ha dejado Super tiro el tigre Que bestia, chaval Ahí está Tiraco Vamos Y la sigue parando Doleman, eh El siguiente será Gol Espero que sí Venga, estamos en el camino, eh Para conseguirlo Ahí está ¡Oh! No me ha tenido Me ha recibido, chaval, eh Pero su base, tío Porque te paras Su base es como Cuchillo de la mantequilla, tío Oh, Dirk ¿En serio, tío? ¿Estamos viendo los grandes verduros? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Dónde va pájaro? ¡Oh! Ahí está Ahí está ¡Yupi! Tío, acelerado Ahí va eso Ahora ha parado Doleman Y la sigue parando, tío ¿Eh? Ven acá, Phillip Compañero O sea, tiene que liar ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Alan! ¡Y gole, Alan, chaval! ¡Maravilloso! Fantástico Me estoy dando cuenta de una cosa Que el DualShock Me va un poco suelto Estará Barruntando Que se va a romper Y llevo con él poco tiempo, eh Madre mía Si es que no hay demasiada caña Estos juegos ¡Ostras, chaval! Me voy sin energía Me he venido arriba ¡Que alguien entre, por favor! ¡Ishizaki! ¡Hazte algo por el pueblo! ¡Bien, Isshizaki! Madre mía, chaval ¡Vamos, Alan! ¡Pasé en profundidad, chavales! ¡Ostras, chaval! Me he caído sin energía ¡Nin, nin, 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 nin! Me voy aquí a centrar Alguien dijo que rematará ¡Ven, Kojiro! ¡Ahí, bolea! De Alan Bueno, hay que intentarlo, ¿no? Venga, vamos a ver yo Tenemos una zona V ¿Qué quieres que os diga? Me pone... Usarla Tiro acelerado ¡Uf! Se había tirado al Virka Ahí con todo, creo, eh ¡Venga, hombre, tío! Si te vas en el suelo Es imposible que levantes Y la detengas de cabeza Eso es imposible Pues ahora, simplemente por eso Si la coges su base Voy a hacer un subasazo Determicas, además, ¿eh? Venga, si no con Kojiro Yoga Super tiro al tigre Ahí va eso ¡Hala! Ahí que se pone en medio ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonazo el Kojiro! ¡Ja, ja, ja! Fantástico, tío ¡Qué tirado, eh! Es un auténtico animal Kojiro Yoga ¡Uf! Pues hemos conseguido el tercero, oye Tan ricamente Queda poco tiempo Este momento de un subasazo A ver si su defecto ¡Vamos allá! ¡Yiii! Dole más se lo olía, eh Dos de seguido no van a funcionar Vale Vale, final del primer tiempo Pues bien, bien, bien Vamos bien Vale, comenzamos la segunda parte Que ya sale de la Mitsugi Pegazo de crack ¡El número 14 de Japón! Y que sepáis aquí que ¿Por qué Klojiro Yoga lleva el número 14? Pues en honor al mayor crack que ha dado Holanda Seguramente que es Que es Johan Cruyff Y es el mítico número 14 De Holanda Del Barça Y... Y sobre todo Eso Es un jugador Que el 14 Le dio Le dio bastante buen uso Venga, ahí Nadie me entra Pues tío, el tigre ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Holanda no... ¡Bueno, chaval! Sí que también me habéis... También yo sin la leche, tío Venga, ahí Centramos Con un rebate normal y corriente Venga, vamos a ponernos serios Ahí está Tío acelerado Vamos allá Buah, qué tiraco, chaval El tío acelerado me gusta mucho estéticamente, eh Hay que decirlo Pero seguramente me lo cambie en el siguiente partido Me dejó llevar por la emoción No lo he cambiado, de hecho, contra Italia Buah, buen regate, chaval Perfecto, eh Ahí va eso Buah La bloca de alemán, eh Venga, vamos a ello A todo esto, tengo que subir la balación de Alan, eh Esto no puede ser Oh Dirk Me han parado, chaval Bien Así me gusta el chiquitín Venga, ahí va eso Ahora, parado, no le van Y gol Se ganan El segundo, eh Se ha resistido, pero al final no hemos conseguido Perfecto Bien, sube la balación Así me gusta el chiquitín Oh, qué regate, que lo digo, chaval Es que es muy bueno, eh Pero puede botajito Y su regate de volquete Yo me he liado por delante Jejeje Zona V Tira acelerado Vaya hombre El Arthur holandés se pute con el medio, tío Buah Le ha fundido los plomos Jeje Ahí está Tiraco, eh Y la boca, eh Valdito Doleman, eh Es potente El chaval Es como Es como Teo Seder Digo así, tío Jeje Tira acelerado Ahí va eso Vaya Otra vez El cabezón de Dirk, tío Qué cansino que es Oh Ahora el palo Oh Me la ha quitado Doleman, tío Me va a absorber ese regate Me va a absorber ese regate Completamente Venga Alan, vuelve He dicho Alan, vuelve como si fuera un Pokémon, tío Jejeje Tira acelerado Se pone alguien en medio, seguro Venga Y Ven aquí pájaro Esto es gol, seguro Venga Ahí va eso Ahora, para los jefes Y gol de Alan Hat-trick Jejeje Maravilloso Así me gusta, chiquitín Bien, 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 bien Vale Venga, vamos a ello ¿Logaremos un sexto? Quién sabe Yo me veo motivado ahora mismo, eh Ha conseguido un sexto gol Si Alan se lo propone Lo consigue Venga, va Tira acelerado Ahí va eso Tiraco, eh Uf Venga Alan Vamos a centrar Para que remate otro Chilena, es Koyiro Venga, vamos a devolver el favor Koyiro Remate ahí Y la broca, eh Bueno ¿Dónde tenemos Un montón de energía Doleman, eh? Con estos remates aéreos Estos rematen ¡Oh! Que entradón, chaval De Kuriseman A Kuriseman que le llamo yo El Arthur Ahí está Tengo cortado Venga, Misugi Es tuyo Y... Golazo de Misugi Por potencia pura Tiene que marcar gol En este partido Fantástico, Misugi Eres un crack, chaval Es muy, muy, muy bueno Y eso que me he hecho Que no intervenga Tampoco demasiado Ahí está Tío, perfecto Ahí va eso Buah Qué tiraco, eh Eh, pues no lo ha despejado del todo, eh Venga, Misugi, tío Corre, chaval ¡Oh! Diz que... Vale, a unos cuantos paros, eh El colega Confío que está mi capitán Para defender mi honor ¡Yupi! Tiro de labia Ahí va eso Buah, qué tiraco De Matsuyama, eh Vale, final del partido Perfecto 6-0 Oye, pues tan ricamente Bien, vamos a pasar a las evaluaciones Sobre todo me interesa Especialmente Eh... El rango de amistad Que puede alcanzar Con los jugadores franceses A ver si ha aumentado mucho ¿Qué? Bueno, el de pierre en principio Al estar en dos grupos diferentes Yo creo que sí, ¿no? Pues bueno, lo veremos ahora Perfecto A ver Buenas evaluaciones ¡Hazaña! ¡Eh! ¡Uy! A puntito ahí, eh A puntito A ver Bueno, con pierre aumentaría un poquito, eh No está nada mal Tiro destructor Técnico Regate megatón Maestro del duelo A ver, el otro ¡Eh! Con pierre voy viendo en popa, eh Cabezado potente Truco del torero Ese regate es de pierre, me parece, eh Rey de centro del campo Corte giratorio Cazabalones Fantástico Pues bueno, me equiparé a algunas de esas habilidades Ya veré cuáles Así que bueno Maestro del pase Vale, otra habilidad más De la guay Dinamo Regalo de despedida Ganador compulsivo Iniciador Assel en la manga Buah, qué montón de habilidades, ¿no? ¡Fantástico! Pues bueno, el siguiente partido tenemos contra Senegal Me lo esperaba Porque siempre es igual Vale, vamos a mejorar a nuestro jugador Estos 50 puntitos Eh, parece claro que el ataque ¡Sí! 77 Vale, la potencia se va a dejar tal cual La técnica 85 Sube Sube a 85 Venga, lo sabes Toma ya, justo, eh ¡Fantástico! Vale Pues nada, gente Pues el siguiente partido es contra Senegal Que es un equipo que nos podemos encontrar Una versión Una mezcla entre Italia y Holanda Italia porque Físicamente son bastante fuertes Y cuando se ponen en plan defensivo Son bastante duros Y luego técnicamente Son buenos Especialmente Senegal Que sé que sale ahí en la imagen Que es un crack el chaval Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!